Con sus más de 500 instructores, los Joven Club de Computación llevan desde el 2020 el producto Mi Mochila a sus usuarios en las diferentes comunidades de la provincia. Un paquete de diversas temáticas que conjuga el conocimiento y la distracción. Durante esta etapa, implementan otros servicios para disfrutar en sus propios hogares. Desde el 2019 nosotros implementamos un sistema que primero fue gratuito a modo de prueba. Desde este año comenzamos ya el cobro, que tiene un coste de 20 pesos mensuales para nuestros usuarios de las redes privadas. ¿En qué implementan? Ellos a través del servicio tienen acceso a la red de Joven Club. Es decir, tienen acceso a un sistema de videojuegos como Ludox. Tienen acceso a un correo con el Cubaba, con correo.cubaba. También tienen acceso a Estanquillo, que es un sitio donde pueden descargarse revistas y libros. También cuentan con Mi Mochila, no solamente desde sus casas, sino también desde la red. Y tienen un sistema llamado Cursal, que es un sistema mediante el cual pueden acceder a todos los cursos que brindan los Joven Club de Computación, de modo online. La incorporación de los usuarios a estas modalidades online de los Joven Club de Computación se incrementa con opciones diversas para la familia. Actualmente también tienen una plataforma sobre anime o la conocida serie coreana, donde tocamos la interacción o la influencia que ha tenido el mundo asiático con la cultura cubana. Ofertan los Joven Club de Computación en Santiago de Cuba servicios online para la satisfacción de sus clientes. Naileth Hernández Blanc, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.